Hola, ¿cómo están? Yo soy Jovan y el día de hoy les voy a hablar en este mini podcast sobre un tema muy bonito llamado la creatividad. Lo voy a tomar de la manera en el que me refiero a cómo ser más creativo y cómo fomentar la creatividad mediante tres preguntas que me van a ayudar a desarrollar el tema en este mini podcast. Y comenzamos. Primero, ¿de dónde surge la creatividad? Bueno, básicamente yo este podcast lo hice porque estaba aburrido y estaba solo. Solo porque pues nadie está conectado hasta ahora en el Face y todos en mi casa están dormidos. Y aburrido porque ya me vi en buenas series, no puedo dormir y escuché podcast, jugué videojuegos, mis entretenimientos y me aburrí. Y entonces empecé a pensar, oye, ¿qué hago? Duermo, no puedo dormir. Entonces, ¿qué hago? Pues algo productivo. Dije, hey, ¿por qué en un podcast? Y pensando dije, oye, ¿por qué uno acerca de la creatividad? Al final, al cabo, ya he tocado este tema y siempre me ha gustado ayudar a la gente. Y pues aquí ando. Entonces, cuando no estás escuchando la voz de alguien más, cuando no estás escuchando este bonito podcast, cuando no estás escuchando música, viendo videos, estás solo, estás aburrido, cuando no estás hablando con alguien más. Entonces, es ahí donde una idea empieza a conectar con la otra, te empiezas a preguntar el porqué de tu vida y surgen preguntas, surgen ideas. Estás aburrido y te dices, oye, este riff suena chido, debería serlo canción. Es simple. Einstein dijo que él no es inteligente, que más bien se hizo las preguntas correctas. ¿Y cómo pueden surgirte las preguntas correctas? Pues estando solo, aburrido y divagando. No hay más. El segundo punto de donde surge la creatividad es de las inspiraciones. Si yo quiero dibujar y nunca me he puesto a analizar, bueno, me he puesto a investigar sobre la historia del dibujo. Bueno, más que teoría, ver otros dibujos, no sé, a Van Gogh o a la artista que más te guste. Si yo nunca he visto esas cosas, yo no sé que se pueden hacer eso. Yo sé, por lo que veo en televisión, que los dibujos tienen que ser bonitos, que todos empiezan dibujando chingón. Y me frustro porque pues no tengo referencias de otros artistas que han empezado igual que yo. No tengo referencias de otro tipo de arte. Y me frustro y no sé qué pecs, no sé qué hacer. Entonces, señores y señores, tengan inspiraciones. Y no necesariamente de la misma rama. Realmente te puede ayudar. Ahorita voy a tomar ese punto, pero te puedo ayudar a conocer muchas cosas y ver muchas cosas. Si quieres hacer pinturas, no necesariamente tienes que ver pinturas. Pero es importante que conozcas el contexto de la historia y otras pinturas y corrientes de pintura. ¿Y por qué? Porque todo es un mix. Ya lo dijeron muchos señores, pero lo voy a repetir. Todo es un mix. Por el simple hecho de que, por ejemplo, el rock and roll nace del jazz y el blues. El trap nace del hip hop y ritmos latinos. La receta de tu mamá nació de otras recetas. No sé, mi corte de cabello de moda. Mi corte de cabello nació de otros cortes de cabello. Pasados. Yo qué sé. El punto es que todo es un mix y todos necesitamos inspiración de otros. El único hombre original, 100% original más bien, fue el que descubrió el fuego. No hay más. Bendito ese hombre. Bueno. Ahora la segunda pregunta. La segunda pregunta es... ¿Cómo fomentar la creatividad? Voy a tomar algo. Tomando el punto pasado, si estás en soledad y en aburrimiento, vas a empezar a divagar y van a empezar a surgir ideas. Señor, cuando esté en el autobús, no se ponga a escuchar música, no se ponga a abrir su Facebook, solo gasta datos y dinero. Mejor póngase a preguntarse cosas de su vida. Póngase a imaginarse riffs, pinturas, una historia en su mente. Y le va a salir porque su mente, al no tener nada mejor que hacer, va a empezar a crear cosas. Porque la mente está como que hecha para siempre estar en creación. De hecho, cuando estás en aislamiento, empiezas a alucinar porque necesitas siempre estar con estímulos. Entonces, si no estás hablando con nadie, si no estás entretenido viendo memes, pues vas a tener ideas. Fin. El segundo punto. Ya que hablamos de que todo es un mix, todo se puede mezclar. Todas las disciplinas se pueden mezclar. ¿A qué me refiero? Yo cuando hice una nota en Diffusion sobre la creatividad, sobre cómo hacer canciones, yo para mi investigación, por así decirlo, no me puse a buscar cómo hacer canciones. O no me puse a pensar, oye, ¿cómo yo empecé haciendo canciones? Vi un video. Hice Trampa, tomé inspiración de ese tipo. De Alba Mayo. Que hizo un video de cómo hacer videojuegos. En ese video habla de que para hacer tu gran proyecto, tu gran videojuego. Perdonen por la voz, pero me estoy quedando fónico. Tienes que empezar creando un videojuego pequeño. Pequeñito, así, bien sencillo. De 10 minutos, es más. Que nada más empieces, tengas que hacer una acción y termine. ¿Por qué? Porque si empiezas así, con el tiempo vas a poder empezar a crear más. Aprender a programar mejor. Ilustrar mejor, inclusive. Y después vas a poder hacer tu gran videojuego, tu gran proyecto. Ahora bien, ¿cómo aplicas tú en la música? Si tú empiezas haciendo riffs pequeños. Cancioncitas, letras pequeñas, más bien. Con el tiempo vas a poder desarrollarlas como canciones. Y ya. Entonces, si yo tomé esa idea que era para videojuegos. Y la adapté a la música. ¿Por qué tú no vas a poder tomar tips de otras áreas para hacerlos parte de ti? No sé, imagínate que un día un gran ilustrador dice. Oye, para inspirarme en mis obras, lo que hago es analizar momentos de la guerra. Saco inspiración de ahí e intento plasmar los sentimientos de esa situación en mis pinturas. Oye, ¿y tú como escritor no podrías hacer lo mismo? ¿Tú como haciendo una canción no podrías hacer lo mismo? Yo creo que sí. Entonces, para el segundo punto, el resumen es que tengas primero referencias de muchas cosas. Como todo es un mix. Y ya lo sabes, ya te lo expliqué. Ten referencias de todos lados y de todas las cosas. Fin. Referencias, referencias. No hay más. Y la tercera pregunta y ya final para acabar este podcast es ¿Cómo controlar tu creatividad? ¿A qué me refiero con controlar tu creatividad? Bueno, yo la verdad en mis canciones como GXBBN, YXBBN, como Jovan, he de decir que he reciclado muchas ideas. Porque en mi afán por querer hacer un álbum en muy poco tiempo, forcé mi creatividad. Y no está tan chido forzarla. Entonces, hice caca. Básicamente. Entonces, a lo que me refiero es que sí, ten tus momentos de soledad y aburrimiento, pero cuando puedas. Si tú tienes mucho trabajo. Y estás estresado porque no has terminado tu tesis, yo qué sé. Y quieres darte un tiempo para tu creatividad, oye, vas a estar pensando todo el día en tu tesis. O más aún, si tienes todo el día. Y te la pasas intentando fomentar tu creatividad en una sola área. O siempre, tu creatividad. Estando en la teoría. Estando siempre divagando. Y no te concentras en... Bueno, no te concentras. Y no haces otras cosas que no sea solo eso. Te vas a estresar, te vas a aburrir, te va a irritar estar creativo. Entonces hay que tener como un control sobre eso. Y no estar siempre duro y dale para tener una idea. Eso es un poco tanto de espontaneidad. De hecho, cuando estás pendejeando en la escuela, sin afán de crear una canción, te puedes hacer una canción. Bueno. Y el segundo punto es también controlar lo que vemos. No todo nos va a servir. De repente va a haber unos datos inútiles. Miren, yo no tengo nada en contra de los tops. Pero ya la mayoría de los tops son como datos que veo por entretenimiento. Pero no me acuerdo de ellos. No me van a servir. Y lo mismo con estas cosas. Mira, hay que primero aprender qué podemos mezclar y qué no. El ejemplo de los videojuegos y las canciones está muy chido. Pero si tú quieres hacer una canción y te pones a ver videos sobre, no sé, cómo usar... Bueno, hay una técnica en el video que es poner detrás del sol a contraluz. Una tela blanca o una tela negra o incluso una tela color cromo para que refleje la luz o para que la opaque o algo así. Eso he visto. Si tú te pones a ver videos sobre eso, sobre esa técnica, queriendo escribir, ¿de qué te va a servir? Seamos honestos. Entonces, por ahí va la idea. Tienes que controlar esas cosas. Y bueno, ya para despedirme, en resumen, estate solo, abúrrete, ten inspiración en muchas cosas, controla también, no exageres, no estés creativo todo el tiempo. Y cuida mucho lo que ves, no todo te puede servir al cine. Y bueno, sin más que nada, en este podcast casero, me despido. Espero les pueda servir. Gracias. 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 Gracias.